Un día 28 de enero, como me hieré esta fecha, a Don Lamberto Quintero Los seguí una camioneta, iban con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero les dijo Los seguí una camioneta, Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, surgieron doce requises Ahí quedaron dos muertos, enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Navigando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que se va a tener culiaca Que se va a tener culiaca No, 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 no